Hola, muy buenas noches a todos, los asistentes y los que nos siguen de forma telemática. Bienvenidos a este pleno extraordinario del día 5 de noviembre de 2021. En primer lugar, quiero disculpar al señor alcalde por encontrarse confinado aquí en Calanda, en su casa, por contacto COVID. Por este motivo, le impide asistir a este pleno y a sus obligaciones en el Congreso de los Diputados. De igual modo, como se tramitará en el último punto del orden del día de hoy, no nos acompaña la concejal Raquel Palos por haber renunciado a su cargo como concejal de este ayuntamiento. Bueno, empezamos este pleno con el primer punto, que es aprobación del borrador del acta de la sesión anterior de fecha 4 del 10 del 2021. Paso la palabra a Óscar Luengo. Gracias, Isabel. Buenas tardes, buenas noches a todos quienes aquí nos acompañan y a quienes nos siguen por medios telemáticos. En primer lugar, quería disculparme por mi no presencia en el último pleno que se celebró en este ayuntamiento, pleno ordinario. Y derivado de lo anterior, me gustaría, porque ya que no tuve la oportunidad, dar el pésame a la familia de quien fuera nuestra secretaria, a doña María Pilar Lazor Villa, con quien tuve la grata oportunidad de trabajar estrechamente, sobre todo en la elaboración de los presupuestos de cada año. Y sin más, me gustaría eso, dar el pésame a su familia y darles un abrazo y mandarles todo mi ánimo. Con respecto al acta anterior, me gustaría solicitar una corrección de errores, puesto que en el turno de intervención de Alberto, del alcalde, se dijo que en el evento que se celebró el World Power Tour, el Calanda Challenger, habían acudido 450 personas. Y me gustaría corregir y puntualizar que aquí se hablaba de solamente un día. Y en total, a partir de los datos que se nos ha proporcionado desde la organización, en cuanto a la venta de entradas, tránsito y tránsito de personas, no solo en Calanda, sino en toda la zona que abarca, básicamente del Bajo Aragón, pero sobre todo puntualizado en Calanda y en Alcañiz, rondaron las 2.500, 2.700 personas durante todos los días en los cuales se celebró el Challenger de Calanda. A partir, y ya finalizo, derivado de lo anterior, sí que me gustaría, porque tampoco tuve la oportunidad de decirlo en el anterior pleno, decir que una vez liquidado el expediente por el cual se llevó a cabo, el instrumento administrativo por el cual se llevó a cabo la celebración de este evento deportivo, debe decirse que al Ayuntamiento de Calanda le ha costado, ha llevado a cabo una salida de recursos económicos de un total de 15.010 euros por la celebración de este evento deportivo, entre todos los gastos, una vez teniendo en cuenta los ingresos que se han producido de las distintas administraciones públicas y de los entes privados, a los cuales no quiero dejar la oportunidad de agradecer, puesto que ha sido, yo creo, un grato ejemplo de que la colaboración entre distintas administraciones públicas de distinto signo político, como es la de Alcañiz y la de Calanda, y a su vez la colaboración entre las administraciones públicas y los entes privados, es posible y esto lo ha demostrado. Simplemente decir que, bueno, estar agradecido a todos ellos, así como a las personas que participaron del mismo, y decir que la intención de este equipo de gobierno y de mi persona como concejal de deportes, es trabajar todo lo posible para que este proyecto, este evento deportivo, se repita en los próximos años y cuanto a más largo plazo mejor, puesto que creo que es un evento beneficioso no solo para Calanda, sino para toda la zona del Bajo Aragón. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues aprobado por unanimidad. Segundo punto del orden del día es aprobar favorablemente la licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de granja de cebo de cerdas, con la una capacidad de 1.999, en el polígono 5, parcela 288, a nombre de José López Colera. Pasó la palabra la señora secretaria. La Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, del día 3 de noviembre, informó favorablemente el siguiente acuerdo. Primero, informa favorablemente la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para la instalación de la actividad de granja de cebo de cerdos, con capacidad para 1.999 animales que se desarrollaran en el polígono 5, parcela 268, con referencia catastral. La que figura el expediente, formulada por don José López Colera, en el nombre de Ganados López Colera, Sociedad Cooperativa, según el proyecto técnico redactado por Ingeniero Técnico de Explotaciones Agropecuarias. Don Fernando Torno Cosial, dado que el emplazamiento propuesto y demás circunstancias, sí cumple con la planificación urbanística vigente, las ordenanzas municipales, y lo dispuesto en la Ley 11-2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. Segundo, dadas las características de la actividad, se acuerda que se adotan las siguientes medidas correctoras, las que figuran el proyecto. ¿Queréis hacer uso de la palabra? No, esta no. Las otras son las que se dan en contas. ¿Queréis decir algo? ¿Queréis cometer alguna cosa? Pues pasamos. A votar. Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Votos a abstenciones? ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. Punto 3. Aprobar favorablemente la licencia ambiental de actividad clasificada para el diseño y construcción de cebadero por signo con capacidad de 1999 en polígono 4, parcela 28. Paso la palabra a la señora secretaria. Dar a cuenta del expediente que se instruye a instancias de don Héctor Blas Amela en nombre y presentación de su inmidor, solicitando licencia para crecer actividad de diseño y construcción de cebadero por signo de 1999 plazas, con emplazamiento en polígono 4, parcela 28 de Calanda, resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones, considerando el carácter favorable de los informes emitidos por la arquitecta técnica municipal y por los servicios veterinarios del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. La Comisión de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del 3 de noviembre propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, informar favorablemente a la comisión la solicitud de licencia ambiental de actividad clasificada para instalación de la actividad de diseño y construcción de cebadero por signo de 1999 plazas, que se desarrollará en el polígono 4, parcela 28, con referencia a Catrastra, la que figura en el expediente, formulada por don Héctor Blas Amela en nombre y representación de su inmidor, sociedad limitada, según el proyecto técnico redactado por Ingeniería Agrícola, don José Ángel Pérez Félez, dado que el emplazamiento propuesto y demás circunstancias sí cumplen con la planificación urbanística vigente. Las ordenanzas municipales se lo dispuestan a Ley 11-2014, de 4 de diciembre, de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. Segundo, dadas las características de la actividad, se acuerda que se adopten las siguientes medidas correctoras, las que figuran el proyecto. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Aprobado por unanimidad. El punto 4, 5, 6 y 7 se tramitarán conjuntamente y se votarán por separado. Paso a leer el punto número 4. Aprobar la ordenanza fiscal reguladora del arrendamiento, aprovechamiento ocupacional y usos de los bienes patrimoniales de naturaleza rústica. Paso la palabra a la señora secretaria. Visto que, de conformidad con la providencia de la alcaldía, de fecha 19 de octubre de 2021 fue emitido informe por secretaría referente al procedimiento a seguir y a la legislación aplicable, visto que se ha remitido informe técnico económico para la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de arrendamiento, aprovechamiento ocupacional y usos de los bienes patrimoniales de naturaleza rústica en cuanto a su puesto de utilización privativa de los bienes municipales, visto que ha sido entregado por los servicios técnicos municipales el proyecto de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del arrendamiento, aprovechamiento ocupacional y uso de los bienes patrimoniales de naturaleza rústica, visto el proyecto de la ordenanza fiscal y de conformidad con lo dispuesto en la providencia de la alcaldía, se ha informado favorablemente el expediente por intervención, visto el informe propuesta de tesorería, vista la propuesta de dictamen por unanimidad de la Comisión Informativa de Hacienda, Personal y Ahorro Energético, de 29 de octubre de 2021 y el de la Comisión Informativa de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, del 3 de noviembre de 2021, el pleno del Ayuntamiento, previa deliberación y por unanimidad, no, el pleno, aprueba, propone el siguiente acuerdo. Primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de arrendamiento, aprovechamiento ocupacional y uso de bienes patrimoniales de naturaleza rústica, de acuerdo con el texto que aparece en el propio expediente. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad perceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia, por plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento. Tercero, considerar el supuesto de que no se presenten reclamaciones al expediente, el plazo anteriormente indicado, que el acuerdo es definitivo, en base al artículo 17.3 del texto refundido de la reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2.004 de 5 de marzo. Pasamos al punto número 5. Aprobar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de edificios e instalaciones destinadas al servicio público, útiles y efectos propiedad municipal. Paso la palabra a la señora secretaria. Visto que, de conformidad con la providencia de la alcaldía, de fecha 21 de octubre de 2021, fue emitido informe por secretaría referente al procedimiento a seguir y a la legislación aplicable, visto que se ha emitido informe técnico-económico para la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de utilización de edificios e instalaciones municipales destinadas al servicio público y útiles y efectos de propiedad municipal, como supuesta utilización privativa de bienes de dominio público, visto que ha sido entregado por los servicios técnicos municipales el proyecto de aprobación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización de edificios e instalaciones municipales destinadas al servicio público y de útiles y efectos de propiedad municipal, visto que el proyecto de ordenanza fiscal y de conformidad con lo dispuesto en la providencia de la alcaldía se ha informado favorablemente el expediente por intervención, visto el informe propuesta de tesorería, vista la propuesta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Personal y Ahorro Energético de 29 de octubre de 2021, previa de la acción, se acuerda, primero, aprobar provisionalmente la creación de la ordenanza fiscal de la tasa por utilización de edificios e instalación municipales destinadas al servicio público y de útiles y efectos de propiedad municipal en los términos que figura el expediente, con el texto que a continuación se relaciona. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad perceptiva mediante exposición del mismo en el tablón de anuncios de este ayuntamiento y el metido oficial de la provincia por un plazo de 30 días hábiles, dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantear reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento. Tercero, considerar el supuesto de que no se presentan reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del texto refundido de la reguladora de las haciendas locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2.004 de 5 de marzo. Muchas gracias. Pasamos al punto número 6. Aprobar la ordenanza fiscal reguladora del precio público por el servicio de Escuela Municipal de Música. Paso la palabra a la señora secretaria. Visto que de conformidad con la providencia de Alcaldía de fecha 25 de octubre de 2021 fue emitido informe por secretaría referente al procedimiento a seguir a la legislación aplicable, visto que se ha emitido informe técnico económico para la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por prestación del servicio de recogida a domic... Perdón. Perdón, ¿eh? Perdón. A la vista de los siguientes antecedentes. Providencia de Alcaldía del 21 de octubre del 2021. Informe de secretaría del 21 de octubre del 2021. Informe técnico económico del 21 de octubre del 2021. Informe de intervención del 25 de octubre del 2021. Informe propuesta de tesorería del 25 de octubre del 2021. Ditame de la Comisión Informativa de Hacienda del 29 de octubre del 2021. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2-2004 de 5 de marzo. El plan de la propuesta de la Comisión Informativa de Hacienda, Pesional y Ahorro propone el siguiente acuerdo. Aprobar la creación del precio público por servicio de Escuela Municipal de Música. Segundo. Fijar las siguientes tarifas para la prestación del servicio de Escuela Municipal de Música para el curso 2021-2022. Cuota de matriculación gratuita. Tarifas mensuales. Clases de iniciación 25 euros. Clases de solfeo 25 euros al mes. Clases individuales por instrumento 30 euros al mes. Instrumentos. Clarinete, flauta, traveseras, asofón, trompeta, trombón, tuba, piano, teclados, guitarra española, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, percusión, batería, canto, violón y viola. Usurfruto de los instrumentos 150 euros. Para el uno sin instrumento propio, único pago que se podrá fraccionar en tres pagos trimestrales. Tercero. Publicar el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia a efectos de su conocimiento. Asimismo, estará disposito y, por último, el punto 7, aprobar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos. Paso la palabra a la señora secretaria. Pues, repito otra vez. Visto que, de conformidad con la Provincia de Alcaldía de fecha 25 de octubre de 2021, fue emitido informe por secretaría referente al procedimiento a seguir y a la legislación aplicable, visto que se ha emitido informe técnico económico para la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos en cuanto a prestación de servicio público, visto que ha sido entregado por los servicios técnicos municipales el proyecto de modificación del artículo 4, bases y tarifas de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, visto el proyecto de ordenanza fiscal y de conformidad con lo dispuesto a la Provincia de Alcaldía, se ha informado favorablemente el expediente por intervención, visto el informe propuesta de tesorería, vista la propuesta del dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda Personal y Ahorro Energético del 29 de octubre de 2021, el pleno de este ayuntamiento previo a la realización acuerda primero, aprobar provisionalmente la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa por prestación del servicio de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos con la redacción que a continuación se recoge. Artículo 4, bases y tarifas. Las bases de percepción y tipo de gravamen quedan terminadas en las siguientes tarifas. Vivienda de carácter familiar y otros locales de uso no específico, 42 euros al año. Bares, cafeterías o establecimientos de carácter similar, 100 euros al año. Hoteles, fondas, residencias, despachos profesionales, etcétera, 100 euros al año. Cuando el despacho se haya emplazado en la propia vivienda particular o familiar, satisfará independientemente las cuotas por vivienda y por despacho profesional. Locales comerciales, 100 euros al año. Solares, 20 euros al año. Segundo, dar al expediente la tramitación y publicidad perceptiva mediante exposición del mismo en el talón de anuncios de este ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia por plazo de 30 días hábiles dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y plantar reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este ayuntamiento. Que hacer o considerar el supuesto de que no se presentaron reclamaciones al expediente en el plazo anteriormente indicado que el acuerdo es definitivo en base al artículo 17.3 del texto refundido de la reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Exilativo 2-2004 de 5 de marzo. Muchas gracias. A continuación, paso la palabra a Óscar Luengo. Muchas gracias de nuevo, Isabel. Bueno, pues, como ya se ha dicho, se pasará un poco a la explicación de todas las ordenanzas fiscales reguladoras en su conjunto, pero sí que me gustaría hacer algunas precisiones sobre cada una de ellas. Antes de empezar, me gustaría agradecer a la secretaria, a Yolanda, por el gran trabajo que conlleva la modificación de ordenanzas. Un trabajo tedioso y para nada fácil vista la situación de las ordenanzas de este ayuntamiento. En primer lugar, la ordenanza que consta en el punto número 4, que es la de arrendamiento o aprovechamiento ocupacional y usos de los bienes patrimoniales de naturaleza rústica, para que se nos entienda, es la que se dedica al arrendamiento de las lomas de este municipio y simplemente es una regulación y una especificación de su utilización, así como la actualización de las mismas conforme a las nuevas tendencias que se están produciendo en toda la zona, de modo que se pueda adelantar determinada regulación conforme, por ejemplo, a la utilización para el desarrollo de fuentes de energías renovables como pueden ser, por ejemplo, plantas fotovoltaicas. En segundo lugar, la que consta en el punto número 5, es la tasa por utilización de edificios e instalaciones destinadas al servicio público y útiles y efectos de propiedad municipal, que es básicamente la que regula o que pasa a regular la utilización de instalaciones o equipamientos públicos como el pabellón o la casa de cultura, así como determinados bienes muebles que se disfrutan a su vez, a la vez que se pide la utilización de estas instalaciones públicas. Simplemente lo mismo, es decir, es una regulación y una actualización y más allá de eso es una adaptación a la normativa, puesto que muchos de estos casos no se encontraban regulados en la ordenanza como así debiera ser por las exigencias que básicamente se nos traslada desde la normativa estatal, en concreto de la Ley 33.2003 de Patrimonios de Administraciones Públicas y de la Ley 8.981 de Tasas y Precios Públicos que obligan a que cuando se hace uso de un bien de dominio público o un bien patrimonial, propiedad o titularidad de la Administración Pública se tiene que establecer una contraprestación económica conforme a los principios de economía, eficiencia y eficacia. En tercer lugar, la ordenanza que consta en el número sexto que es la reguladora del precio público por el servicio de Escuela Municipal de Música es una exigencia también de la normativa puesto que es una institución que recibe subvenciones por parte de otras Administraciones Públicas y que por lo tanto se nos exige que conste esta regulación sin otro aspecto relevante. Y por último, la que consta en el punto número siete, reguladora de la tasa por recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, debe decirse también que se parte de una situación deficitaria conforme a las tasas de tres conceptos diferentes en este Ayuntamiento como es la de agua, la de guardería y en este caso la de basuras que es la que se pasa a actualizar. Esperamos que en los próximos años se actualicen o nuestra intención es actualizar en los años siguientes el resto, pero en este año considerábamos que tanto agua como guardería y vista la situación económica de la que partimos era más perjudicial para el conjunto de la ciudadanía y por lo tanto la que es una exigencia que se nos va a llevar a cabo por parte del Tribunal de Cuentas si no actuamos, la que se actualiza es la tasa de basuras que pasa para las familias de 38,4 a 42 euros al año y para los bares locales y hoteles de 94 a 100 euros. Simplemente eso es decir que es para corregir cierta parte del déficit que se produce en la utilización o en la prestación del servicio de la recogida de basuras más teniendo en cuenta las nuevas exigencias que se nos hacen por parte de las administraciones en concreto en cuanto a la Loma del Balcón al vertedero municipal que vamos a tener que llevar a cabo una serie de actuaciones para adecuarlo a la normativa vigente. Muchas gracias, Oscar. Tiene la palabra Victoria Sánchez. Buenas noches a todos los que tenemos aquí y a los que nos verán a partir del vídeo grabado. En las ordenanzas estas estamos en el punto quinto un poco extrañados con lo del salón de actos. Antes eran cero euros. Ahora nos queréis decir que cuando una asociación realiza un acto cultural para que puedan acudir todos aquellos que quieran van a tener que pagar una fianza después de las horas de ensayo para proporcionar ese acto cultural para disfrute de todos los calandinos les pedís que pagan una fianza. ¿Cuántas veces se ha roto algo en el uso de esos edificios durante un acto de estos tipos? Me refiero a asociaciones. Porque durante vuestra legislatura ha sido mínimo el uso cultural que se ha hecho. Ahora, por ejemplo, la asociación Luis Buñuel va a tener que dejar fianza por hacer cine. El único acto cultural que se ha hecho en este pueblo durante los meses de pandemia más habitual, o sea, más veces se ha hecho ese acto. Una asociación que la subvención que recibe del ayuntamiento la emplea en el propio salón de actos. Hasta ahora no se ha pagado nada, pero bueno, ahora se tendrá que pagar esa fianza. Vale, lo regula la ley. Estaba regulado en las tarifas anteriores, pero no se cobraba. ¿Qué es lo que ha motivado que suban algunos precios? Porque hay algunos que han cambiado bastante. En los dos últimos años el gasto ha sido mínimo, incluyendo alguna asociación que ha ido al pabellón a ensayar, por ejemplo, y no se ha gastado ni un euro en calefacción. Llevaban 20 capas de ropa porque estaban helados. Les queréis cobrar por ir a ensayar. Vale. O una asociación que hace una cena y contrata una disco móvil. Entonces, le cobráis como persona jurídica, como asociación, porque como contrata a disco móvil hay que pagar y ya no esa asociación tiene que pagar otro tipo de fianza. Yo no sé, Benjamín, María Ángeles o quien le toque si se aclarará con estos precios que habéis puesto, estas modificaciones. No sé, por ejemplo, las sillas. Una tontería, ¿no? Pues no es tan tontería. Antes, a 0,25 euros. Ahora, un euro por día. Llega a Semana Santa, poneros en el caso, las cofratías cogen sillas, pero no las cogen para el almuerzo del sábado, no las cogen el viernes santo y las devuelven el domingo. No, las cogen con más días y van a tener que pagar ahora un euro por día y silla y dos euros por tablero cuando antes eran 0,25. Bueno, las cofratías ya se pueden poner a hacer números a ver si le sale a cuenta estar sentados en el almuerzo o ponerse de pie. Y, bueno, con estos números, pues este punto no vamos a aprobarlo. La palabra a Óscar. Gracias, Isabel y gracias, Vicky, por tu intervención. Simplemente decir que, como ya he dicho en la exposición, es una adecuación a la normativa. Me sorprende con la ligereza con la que se expresa aquí que estaba regulado en una ordenanza o no sé dónde porque en la ordenanza de hecho no estaba, que existiera una fianza para las asociaciones y no se cobrara. Cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de que la anterior corporación estaría actuando fuera de la legalidad porque si algo se encuentra regulado y tú operas conforme al resto de los ciudadanos sin cumplir con lo regulado, entiendo que estamos fuera de la legalidad y están asumiendo que se llevaron a cabo diversas actuaciones sin ajustarse a lo dispuesto en las ordenanzas. Eso no forma parte del modo de operación de este equipo de gobierno ya se lo digo a usted y a todos los que tengan la oportunidad de escucharnos que lo que está regulado y lo que se debe regular se va a regular y se va a cumplir con lo establecido en la regulación. Una fianza confunde usted términos porque no es un cobro de nada. Una fianza no supone una pérdida de dinero para ningún tipo de asociación más al contrario es simplemente una seguridad de que cualquier tipo de asociación que haga utilización de los bienes de dominio público o bienes patrimoniales titularidad de esta administración pública del ayuntamiento de Calanda si esos bienes sufren un desperfecto tener un remanente de dinero del cual hacer uso precisamente para cubrir estos desperfectos independientemente de que se lleven a cabo o se produzcan un desperfecto o mil a lo largo del año la ley no se obliga a que exista una fianza para cubrir posibles desperfectos porque es que el pabellón de fiestas la casa de cultura el salón de actos no es ni mío ni suyo es que es de todos es de todos los calandinos y por lo tanto si se rompe yo creo que se confunde otra vez conceptos muy amplios como es el del dinero público es que el dinero público no es que no sea de nadie es que el dinero público es de todos y por lo tanto si una asociación hace uso de un bien de dominio público y se produce un desperfecto creo que no tiene que repercutir al resto de los ciudadanos y para eso precisamente está una fianza si la asociación es diligente como normalmente lo son y por lo cual aprovechamos aprovecho para agradecerles y felicitarles porque comúnmente hacen un uso cívico de los bienes de este ayuntamiento se le devolverá la fianza íntegra conforme a la utilización de sillas mesas tableros y demás que usted dice simplemente la fianza se pagará o perdón para la utilización de las cofradillas la fianza se pagará en el comienzo de la utilización del servicio público no se le cobrará cada día que esté ahí y a la finalización del mismo se le devolverá y conforme a la utilización de sillas y tableros consideramos hombre que un precio de un euro o dos euros no es un precio excesivo es más bien un precio simbólico para tener una constancia de que precisamente se están utilizando esos bienes estos bienes muebles patrimoniales considero que no es un precio prohibitivo que impida a ninguna asociación hacer uso de ellos simplemente y bueno y conforme a los precios que me ha parecido un poco un poco despectivo el tono con el que has utilizado que no sé si Benjamín o Mari Carmen se aclararán con los mismos no me atreveré yo a cuestionar el trabajo de los técnicos porque créeme que yo esto no lo he redactado esto ha sido redactado por técnicos de este ayuntamiento de este honorable ayuntamiento a los cuales aprovecho una vez más para agradecer su trabajo considero que lo hacen con la mayor diligencia posible no es mi labor escribirlo es la suya y creo que lo han hecho bastante bien y todas las ordenanzas quedan bastante claras así que sin más no cuestionaré sus palabras pero sí que me gustaría que rectificara y que bueno que no cuestionara el trabajo de los técnicos en cuanto a la redacción de la normativa de este ayuntamiento Vicky tienes la palabra Victoria Sánchez a ver yo no he puesto en duda el criterio de los técnicos ni el criterio de los que estén al cargo de esto simplemente es que el caso que te he puesto es que es tan liado que no sé cómo se van a aclarar o sea cambian de ser o sea si tienen música o no tienen música cambian de ser asociación a ser persona física con música con no sé qué que la fianza cambia que cambia todo o sea que podría estar un poquito más claro o a lo mejor es que yo soy más torpe que tú también podría ser y por supuesto el dinero de los calandinos es de todos los calandinos pero si una asociación da un servicio a todos los calandinos yo creo que quito el cubo ¿no? no sé paso la palabra Oscar Lumenco simplemente para finalizar con esto creo que no da más allá el debate decir que no se cobra en función de si hay música o no si hay altavoces o no o si hay una disco móvil o no por lo que se cobra es por la existencia es por la existencia de un ánimo de lucro o por la no existencia de este ánimo de lucro en función de quién sea la asociación o la empresa privada o la persona física que contrate o que solicite la utilización del pabellón se le cobrará un alquiler o no no es en función de la utilización de determinados bienes o no es en función de la existencia de ánimo de lucro o sea la existencia o no de ánimo de lucro y por supuesto que la utilización de una asociación redunda en el beneficio de todos los calandinos pero es que eso no quita para que la utilización a su vez de los bienes de dominio público y de los bienes patrimoniales es que se nos exige por ley por ley es que no que no es una decisión mía créame es una exigencia de la ley de la ley de patrimonio de las administraciones públicas y de la ley de tasas y precios públicos que se cobre una fianza consideramos que bueno que es que es lo lógico es de sentido común y es de propia diligencia profesional y política cumplir con la normativa y créame que además la ley de patrimonio de las administraciones públicas no la aprobé yo la aprobó el gobierno del partido socialista entonces considero que la que me digan que si es justo o no es justo no me corresponde a mí decirlo y para finalizar ya porque además se me ha olvidado introducir un concepto debe tenerse en cuenta que así mismo las administraciones públicas lo que no pueden hacer es hacer una competencia desleal a empresas privadas que se dedican a por ejemplo alquilar espacios para la celebración de eventos de eventos festivos de eventos de ocio o de bodas si el pabellón de fiestas se dejara gratis a los ciudadanos a las asociaciones que tienen un ánimo de lucro o se les cobrara un precio muy por debajo de los precios de mercado estaríamos de nuevo fuera de la legalidad y haciendo competencia a personas de este municipio que pagan impuestos como usted y como yo creo que eso tampoco sería justo pero si ustedes creen que es justo están en todo su derecho de votar en contra a obtenerse o tomar la decisión que consideran oportuna Vale, muy bien pues después de este debate ha quedado claro que están exentas las asociaciones de este pago y pasamos a la votación de los cuatro puntos pasamos a la votación del punto cuarto votos en contra abstenciones votos a favor aprobado por unanimidad a continuación votamos el punto número 5 votos en contra abstenciones votos a favor pues aprobado por cinco votos a favor y cuatro en contra punto número 6 votos en contra abstenciones votos a favor aprobado por unanimidad y por último el punto número 7 votos en contra abstenciones votos a favor aprobado por unanimidad muchas gracias pasamos al punto número 8 aprobar la aceptación a la renuncia del cargo de concejal de doña Raquel Palos Cros paso la palabra a la señora secretaria a la vista de los siguientes antecedentes presentación del escrito de renuncia del cargo de concejal por doña Raquel Palos el 22 de octubre del 2021 informe propuesta de secretaría del 25 de octubre del 2021 y también de la comisión informativa de hacienda el 29 de octubre del 2021 el pleno propuesta de la comisión informativa de hacienda personal y ahorro energético del 28 de octubre perdón del 28 21 de octubre del 2021 adopta por unanimidad el siguiente acuerdo primero tomar conocimiento de renuncia de doña Raquel Palos Cros al cargo de concejal del ayuntamiento de Calanda segundo remitir certificación de este acuerdo a la junta electoral central para que expida la credencial adquisitativa de don Manuel Esteba Herrero Rudilla con el DNI que figura al expediente candidato siguiente en la lista de la que concurrieron las últimas elecciones municipales para que pueda tomar posesión de su cargo Muchas gracias paso la palabra a Victoria Sánchez Buenas noches de otra vez a nuestra compañera y amiga con la que hemos compartido muchas horas de trabajo en estos dos años y medio de legislatura un trabajo hecho siempre pensando en el bien de los calandinos y defendiendo todo lo relacionado con el ámbito social y cultural queremos agradecerle su total implicación con este ayuntamiento durante los casi siete años de concejal su dedicación esfuerzo y saber hacer en la dura concejalía conjunta de cultura y festejos que ya llevó los cuatro años de la legislatura anterior y en la que demostró su total entrega para hacer de Calanda un referente cultural no solo en el Bajo Aragón sino en toda la provincia siempre ha apoyado totalmente a todas las asociaciones con un grado de implicación máximo que se reflejaba en su preocupación para que las asociaciones tuvieran todo a favor en el buen desarrollo de sus actividades y así conseguir que los calandinos disfrutasen de todos los actos promovidos por dichas asociaciones también innovó en materia de festejos volviendo a traer la verbena de agosto a la plaza de España y consiguiendo que actuaciones que actuasen en nuestro pueblo grupos musicales de alto nivel y de muy distinto registro ahora por circunstancias laborales no compatibles con su cargo de concejal ha tomado la valiente decisión de dejar la concejalía para que Manuel ocupe su lugar y el grupo municipal socialista siga representando siga estando representado con los cinco concejales en cada pleno así podremos seguir realizando nuestra importante labor de oposición velando por el interés de los calandinos contando con su apoyo ya que no podemos contar con su presencia gracias Raquel muchas gracias muchas gracias Victoria y a mí también me gustaría agradecer este equipo de gobierno agradece profundamente a Raquel Palos por el trabajo que ha realizado durante todo este tiempo ocupando el cargo de concejal y le deseamos las mejores éxitos en su vida profesional y personal muchas gracias por todo Raquel y después de esto damos por finalizado este pleno muchas gracias a todos y buenas noches gracias muchas gracias 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 por ver el video.